Música Hola televidentes del Sol de la Cantera, soy Siricuncio Bueno, el reto pinque su merced, esta nota me va a gustar mucho porque tiene que ver con comidita Tiene que ver con un reto super especial su merced Y aquí me acompaña Pipe que es el que nos va a enseñar su merced Como así que el reto pinque que yo me como una hamburguesa super grande Y que usted si me la como me da el doble Bueno, explíqueme, bienvenido aquí al Sol de la Cantera Hola, que tal amigos, muy buena tarde Si, pues si es cierto, es real esto que está diciendo acá nuestro amigo Siricuncio Pues cuesta 80 mil pesos La idea es que ustedes lo pagan anticipadamente Y pueden ingresar de una efectivamente al reto del malecón de pinque Que es comerse la hamburguesauria La hamburguesauria, esa si es grande Entonces el reto es, yo y tres amigos más Yo me pongo por su merced porque yo lo voy a hacer Yo lo voy a hacer con signo 80 mil Bueno, y si yo y tres amigos más lo logramos ¿Cuál es el premio? El premio es otros 80 mil pesos O sea que es el doble, o sea me gano 160 160 mil pesos, exactamente amigos Bueno, ¿qué tiene la hamburguesa de su merced? Porque aquí, pues las comidas además son deliciosas y son ricas Además que uno se va a llenar su merced Y creo que, yo creo que me pego otra su merced Yo quiero que me pego otra Claro, claro, te esperamos el apoyo de todos ustedes Los televidentes, los que nos están viendo Y nada, acá esperándolos a todos con mucho gusto Y mucho aprecio y mucho cariño Vio el reto Pinky, su merced 655-4624 Llame ya a su persona, usted le va a gustar el reto Venga con sus tres mejoras, amigos O sea, son cuatro personas En 20 minutos Si usted en 20 minutos se come la hamburguesa Le dan el doble lo que vale O sea, 160 mil pesos No su merced, definitivamente Yo lo voy a lograr Yo me le arriesgo, yo lo logro No, y pues lo reto, lo reto Acá de parte del malecón de Pinky Se les hace el reto a todos ustedes Para que pongan a prueba la capacidad de sus estómagos Eso, Súmese Bueno, hablemos de otro tema, su persona Que es el malecón de Pinky Que estamos en la calle 14 Con carrera octava aquí Bueno, al adito de la Pidecuestana de Servicios Como para un punto de referencia O aquí en la nueva Candelaria, Súmese ¿Qué otro servicio ofrece aquí en nuestro restaurante, Súmese? Bueno, en nuestro menú tenemos un variado Variados alimentos Tenemos hamburguesas Toda la sección de comidas rápidas Perros, salchipapa, choripapa, choriperro, choripollo Tenemos también el perrosaurio Que también es otro perro grande Tenemos pollo asado Tenemos pollo bróster Tenemos fritanga Tenemos mojarra bróster Tenemos chatas asadas No, pues el menú es grandísimo La idea es que vengan y conozcan Y puedan degustar de lo que Nosotros ofrecemos con mucho gusto Súmese, si yo quiero que me lo lleven allá A la casa o a la oficina ¿Ustedes me pueden hacer el domicilio? Claro que sí, también Claro que sí se puede hacer el domicilio ¿Desde qué hora estamos atendiendo, Pipe? Acá Estamos atendiendo desde las 11 de la mañana A 11 de la noche Y nada, pues con muchas ganas Con mucho ánimo Y con mucho amor a la comunidad Y a todos nuestros clientes Bien, Súmercés Así que a ustedes los televidentes Del área metropolitana A sus personas El reto Pinky Súmercés Usted y tres amigos más Son cuatro personas Para que se coma la hamburguesa obria Si lo logran en 20 minutos Le damos el doble O sea, 160 mil pesos Así que los inviten Si ustedes quieren ya Tienen que programar el reto 655 46 24 Súmercés Y véngase en Conciriconcio A comerse en la hamburguesa obria Ahí los espero Súmercés Yo veré Yo veré su persona Chao